Mejor acuérdese de su amor, de mi papá. Ay, es que Laurita, yo sé que tú tienes razón, ¿por qué? Es que yo quiero conocer a mi papá. Ay, Laurita, pero ¿cómo puedo mezclar yo dos hombres en mi camino? Si yo tengo que amar solo a Rene. Deje a Rene por un camino y va ese por el otro. Se comió esta otra paleta y no me dio, ¿verdad, Laurita? Yo quiero mucho a Rene y no puedo olvidar a eso, Laurita. Ay, y quedé bien llenita de eso. Paletas que se ha comido. Sí, así se ve, porque varias, la tengo. Y me comí cinco topoillos. Pero, ¿y mi Rene? ¿Quién me lo va a devolver? No, pero con María. No, ¿por qué le digo María a mamá? Solo María y que quizá usted ya no quiere tampoco. Yo ya le dije, mejor busque a mi papá, hay que buscar a mi papá y olvídese de él. Señor, desde antes. Porque yo no quiero que esté ahí sufriendo. Yo no quiero que esté ahí sufriendo. Yo no quiero que esté ahí sufriendo de triste. Usted quiere conocer a su papá. Mariel. Ay, Laurita, necesito apoyo. ¿Apollo? Un hombre donde chillar. Un hombre. ¡Hombro! Un hombre, ¿a mí qué ríos? ¿A mí qué ríos? ¿A mí es que no hay hombre? O un pollo, ¿y qué ríos? Ni pollo o gallinas hay aquí, Laurita. Laura, vaya a buscarme a René, Laurita. No, yo ya le dije a... Háganlo por mar y tierra y por tierra y mar, por favor. Ay, pero en el mar solo hay monstruos, mis moneos. No, ahí solo hay chacalines pero se trae uno para cocerlos, pero vaya a buscármelo. No vayas a buscármelo. Sí, hombre. No, sabe mejor. Yo ya le dije, yo lo único que pude ir a buscar a mi papá. Pero usted me debe de decir. Yo le voy a ayudar. De andar conmigo. Yo le voy a ayudar a Laurita, aunque me duela, pero... Pero me va a ayudar y va a olvidar a René. Sí, porque como todos modos, él no ya me ha olvidado a mí. tomándose una taza y no no le va a faltar nada pero también tiene que consentirme usted también a mí y no pues si usted me dio trabajo si va a tener sus quehaceras allí verdad pero yo no quiero que usted me vea como un patrón y yo verla como una empleada y entonces qué es lo que usted quiere yo lo que quiero no sé un poquito más más intimidad con usted ay señor yo eso me da vergüenza porque le da vergüenza porque yo ya tengo harto tiempo de no estar con el ser de un hombre no por eso eso es lo que más me llama la atención a mí saber que ni siquiera quiere darle un beso a un hombre y no le ha dado como curiosidad no señor y por qué pues no señor como creas que yo voy a besarlo pero no tiene 22 años no yo tengo mucho más señor no muchos más años de no haber besado a alguien ay que se me pone nerviosa yo pensé que me preguntaba cuántos años tenía yo un besito chiquitillito no más vamos a hacer como cuando está una niña de 15 que nunca ha besado a nadie ay señor cierro sus ojos imagínese como que va viajando en algo pero algo bonito a los medios ahora la trompeta y yo solo en burro y me llevaba otra agua y regresaba no pues nunca me subió ni siquiera yo solo mire esa gente que anda de arte a tocar no imagínese el burro pues imagínese el burro pero cierre los ojos ahí está el burro no mejor no no sé así me decían antes pero ya me quitaron esa posta ay fe que usted hace porque ayer igual le decían el burro tal vez puede hacerlo si como la gente ajá mire que le están cayendo hormigas ay que palito mire y pota mi hijita no sé pues si usted me dice pues que ahorita para ella puede ser mi esposa y la puedo cuidar si señor pero por lo que yo sé las esposas se casan con los esposos por eso si ahorita nos vamos a casar de mentirita y después ya cerramos esto con un beso y luego después ahí así crees imagínese yo tanto tiempo estarme cuidando solo para que usted me diga todas esas cosas por eso y eso es lo que me gusta que usted se ha estado cuidando pues yo no crea que me voy con cualquiera como yo le dije a usted que ya está casado señor no hombre yo digo que ella no me quiere pues yo no quiero que me vaya a agarrar mis trincitas por ahí claro que no se ha estado le puedo agarrar le he hecho una vuelta aquí de ahí ay señor y que haces porque aquí está ay sin vergüenza sin vergüenza porque usted ya es ay por qué no sé señor que vea no se preocupe con ella a mi una vez quiso acariciar pero otra si es que no la estoy acariciando lo que pasa es que usted a usted ahorita está en especial especialmente cuidado así que ah verdad que si es esposa este si pero yo soy muy manupesada en que tal le cometo sin vergüenza diciendo no no te preocupes hombre diciéndole otra cosa y mire que ya no estaba la señora con la teta es que pero si porque no te molestes lo que te di está en planta todavía lo que le estaba diciendo ay yo estoy diciendo lo que no tienes esposa es que le dije que no la tenía aquí pero si la tenía por allá en un hospital internado ay señor no me dijo eso no sea mentiroso y usted de que se que se casa conmigo me dijo que ya no estaba con usted de que se preocupa pues de que se preocupa a usted si a usted no le falta nada usted allá puede estar tranquilita mire ya no tiene por qué preocuparse porque me hagan el café no que ella me lo puede hacer no está sinvergüenza eso si por qué sinvergüenza mire las dos con trencitas ay ya se te cuesta solo porque ella la tiene más grande ah como ella dice que tiene tiempo de que dejó de la pareja por eso la tiene bien chiquitilla ay señor es que lo puse el extremamente que pasa por usted Diana si usted sabe que la quiero también a usted pero no sé por qué si me quiere ver lejos de usted no ni tanto por rato no más porque por rato no tiene necesidades de una verdad ay señor respete su señora ella la podemos llevar de empleada si quiere a la casa pues no hay problema ella puede conmigo usted hace miedo que se quiere casar conmigo pues si pero más adelantito ay señor todavía tiene cara de que usted de que se preocupa pues de que se molesta yo estoy preocupado porque pues la verdad no he tenido ninguna información de todas estas cosas que están pasando así a ver que sí me perdieron a lo mejor o se fueron huyendo por otro lugar ay 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 mire justamente la dama buscando para decirle que me costó llegar ese lugar esto es que mire si pues le costó un poco a mi que me dio me dio me costó buscar a este mire pues si le tocó a mi me costó y entonces pues que pasó cuando yo allá llego me dice le digo me costó la señora no vende esta piedra esta es suya ahorita no estamos hablando de piedras ahí no puedo más importante te estoy hablando va genialito hola vete pues si le pregunto a una señora mire a donde vive este la de dónde está la casa por favor de dónde está la casa de dónde está la casa de 32 allí me dijo ya va a llegar venirme ahhh si uno se queda si uno se queda así ya va a llegar venirme es como la niña lipa no va se pica la cabeza la niña lipa y aquí le dicen ahora es como jolo ese tiene la boca a ver este 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 zacate no venden como son suyas la tierra no ahorita no estamos hablando de zacate vamos a hablar de zacate vamos a hablar de otras cosas un par de leyes no venden como son suyas la tierra vamos a hablar de zacate pues si bueno muchachos que pasó pues a dónde yo me gustaría pues que ustedes me expliquen que información me traen va porque yo para eso para eso acuérdense pues y no venden un terreno aquí estoy pagando y usted pide un año pues si pero lo que los pagó aquel día era un adelantito prácticamente para mis jugos si y si es que no los alcanzó no los alcanzó no y entonces pues nosotros hablamos de negocios lo que no hablamos cuántas nuestras tarifas le íbamos a poner si porque nosotros ya traemos resueltos nosotros ya traemos resitos entonces pues haganmelo saber hombre el suido como que pilas el suido ay ahora se logra por andar hablando de charache no nos venden una camioneta de piedra de que piedra para que para que para que para que piedra piedra no para que la niña la niña la niña la niña la niña así lo voy a tratar ya con más confianza que vamos donde oye pues don Carlos don Carlos soy don Carlos oye pues don Carlos se le luciría aquí miren una una si está molestando hombre a la púchica espétenme hombre el hecho de que es la niña lima si es muchacho pues si hombre este ya le traemos el trabajo resuelto así que ahora nuestro negocio es por lo que hay un hueso aquí mira por lo menos por lo menos el de pollo por lo menos no de esa afuera oiga pues cállese que es lo que él me quiere contar algo importante y usted no me regala no te quiero ver no 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 nos venden una camioneta calme hombre es que estamos platicando como civilizados calme hombre él no cree que me regale este cuerpo como usted te ha dado entonces que es el cuerpo hombre todo lo que yo quiero que le regale bueno de verdad que tiene que preocuparse porque creo que aquí viene todo lo que le pedí si todo distinto completo todo y no me creas la bici no como yo no lo voy a creer lo que pasa este no es porque los papeles todo 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 de ahí escrituras cartas de poder todo distinto estoy diciendo que todo para que vean que hacemos buena combinación usted ella y yo usted va a ser la nueva encargada de esto no claro que no eso no es lo que voy a dar por qué sin él pero donde le dije esto le dije aquí como le enseñe yo mismo pues sí así que mejor pasémosla bien felices los tres hombre aquí nada nada pasa nosotros dos y el niño que está esperando también pero más después pues vamos a tener tiempecito para él ahorita no hay porque no hay ahora es que si hay yo los estoy tiempo pero igual eso es lo que yo no entiendo por qué no podemos divertirnos los tres o los cuatro sí hay dinero no creo que falte me interesa que haya dinero porque si no hay dinero qué vamos a comer porque uno se va a los lujitos como de ver así estas dietas tan bonitas ¿eh? si no haga eso usted sin cosas porque me dice sin vergonza usted pues todavía me pregunta por qué porque si usted nada le ha faltado desde la edad que está conmigo entonces pues ahí andaba un taban no pues si ve que no me faltaba nada cuando éramos pobres Jorge tiene dinero no le faltaba nada cuando éramos pobres si le faltaba el dinero así es de los que el dinero los enluquece entonces cuando éramos pobres esta jiquera teníamos para mí el dinero pues no es mucho mucho va porque yo tengo bastante y yo siempre como que no tengo pero imagínese porque tiene dinero alguien dice yo un señor siempre tanto su señora es que ella ella es la que se pone a discutir conmigo sin haber motivos a ella le doy lo que necesita feliz tiene que estar usted porque ella está si yo estuviera con otro hombre y me hallara en la situación que lo vi de ella usted no se pudiera pelear si pero una mujer tiene que respetar a su hombre también así tiene que respetar a su señora no porque allí no y siempre los hombres quieren salir ganando no eso no tiene que ser así no señor el respeto es para los dos si el respeto es para los dos pero eso tiene que hacer ella respetarme sí yo le estaba haciendo caso porque a ella me estaba diciendo que era soltero usted me está diciendo que tengo que obedecer su porte si tiene que obedecerme porque usted allá la dejé en el hospital allá tiene que estar tranquilita sin estarse a joder así como si estaba pagando el hospital si lo estaba pagando tiene bastante dinero no si usted quiere hasta lo puedo comprar y solo lo que sea suyo porque no pagó dos días y con ti más no va a comprar no por eso pero no que tengo mi dinero pues que dice usted y se queda llave y allá se queda este no se puede ser la dueña allí y si quiere me da cuenta de lo que hace y no no pues hay que ir que vas a trabajar no pero para que lo administre te entero de verdad hablando y usted también si quiere yo le puedo no se comprar algo como una su falda bien coquetilla ay si que vergüenza lo que usted dice si en serio y usted se me viste de enfermera bien decente yo no ando usando falsas faldas yo solo di tus cosas pues si pero por ahorita pero pere ya cuando empiece una vida conmigo pues si que dice entonces negociamos una vida con usted es que de trabajando conmigo pues si y además yo solo no puedo estar ay no me tiene a mi pues pues si pero usted no va a estar aquí conmigo usted va a estar en el hospital ah por eso que me quiere mandar para allá no yo la voy a mandar allá por el bien del niño por eso por el bien suyo no también pero ahí tiene que irse acostumbrando usted usted tiene que irse acostumbrando yo no me la puedo creer que tenga tanto dinero ah si ah si no ve que esta su señora y esta es lo que hace pues si pero es que a ella también no le falta nada a usted no no pues si si se ve que no le falta nada todo el bien ayer le dije yo que fuera a comprar un parque de la gente este es el extraño que tiene la cultura que tiene que irse a comprar el guion que tiene la cultura que tiene que irse a comprar que es un parque de la prima mas como se ve la casa pues soy su fiesta y a mi no me pago para que vea compadre de usted que venía con un santa a retear antes de encontrar a una chamaca a usted no le sale nada pero a mí no me andan confundiendo con caras de mico compadre yo voy a buscar una muchacha de siempre pero al menos compadre como no haya sido la vez esto sí compadre venga compadre le dije ay compadre usted que sé que la mico lo digo es que la mico lo digo y mire es que el mico lo digo es que el mico lo digo va a pesar de tanto no 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 no